Yo Doy todo mi corazón Pa' sacar lo que hay en mi interior El demonio que se apoderó de mí me cambió Yo voy a luchar por la verdad Aquella que no quieren aceptar Que afecta a toda la humanidad Que yo solo puedo encontrar Ya no tengo más dudas Me guía mi astucia Siento tu final Por más que lo intenten Lo llevo en mi mente Y yo voy de frente y voy a ganar La maldad dará esa singularidad Que me hace especial Y me permite llevar Sé que me odian Que me quieren matar Su odio me darán Me hace gracia Su afán de justicia Y mediocridad Solo los llevará A su desgracia Ya Me harté de observar Y de estar en la oscuridad Ya Dejo la hora de estallar De sembrar miedo y maldad El miedo se apoderará de ti Si lo miras a los ojos será tu fin Oh 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 El miedo se apoderará de ti Oh 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 Si lo miras a los ojos será tu fin Nadie prende mi oscuridad Mi objetivo voy a lograr Estoy loco, esto es claridad La muerte ya es hecha Pasado de bondad, no me va a influenciar Pues mi meta está fija y nadie la va a dañar Después de tanto pensar, descubrí la realidad De un mundo hecho mierda que yo puedo arreglar Sé que tú desistirás, pues el mal nunca se da De la nada, pues a él algo lo generará Mi intención no es dañar, solo quiero ayudar Por mi rara opinión que nadie quiere aceptar Ya no más, ya no más Y ayer en este mundo de oscuridad Acabar y matar Así van a entender la verdad Yo vine pa' cambiarlo todo Porque ya no hay otro modo Demostrar que está mal Y que todo en este mundo es muy banal Ya Me harté de observar y de estar en la oscuridad Ya Llegó la hora de estallar, de sembrar miedo y maldad El miedo se apoderará de ti Si lo miras a los ojos será tu fin Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Nadie frena mi oscuridad, mi objetivo voy a lograr No estoy loco, esto es claridad, la muerte ya es hecha